Vamos a hacer un tema de reestreno y en este tema quiero mandarle un cordial saludo al señor Jorge Toschi de Grupo Los Chupetones que pues bueno, nos regalaron este temita. ¡Escúchalo! Señores, vamos a hacer este reestreno por parte de Los Chupetones y Sonido Fastidioso para bailar y gozar esta noche para ti. ¿Y hasta dónde se va el saludo? Venga, vamos a hacer el reestreno de la noche para que se lo lleve a Publicidades Charly. ¡Uy, uy, uy! El tema que nos regaló el señor Jorge Toschi de Grupo Los Chupetones esta noche para mi promotora Antolucuita la Bella, Monse Yairi Martínez y toda la impactante unión sonidera. Llegó la elegancia a Angelito Zurbina, Panchito de la Trece, para Omar, Fanny, venga para Nico Juanito, para Chepos Pumas, hoy y siempre con quién. Venga, dice Maldas Unidas, Niños Kayser, para Morritos, Andalieros para Chamatos Master, el famoso Cypress, para Joker Che lo gusta, el hueso, para el manche, y el flyzer que nos acompaña. Muchas gracias al señor Jorge Toschi, Grupo Los Chupetones, un reestreno por sonido fastidioso, y el papi chulo, Richie Cruz, la banda más perra, derramejé los Niños Kayser, Morritos, Andalieros, Venga para Chamatos Master, Venga para el Sample Joker, para el Guza, el hueso Mancha, para el Berense, para el Chispa, para el Bernado Pelucas y el Tortas, hoy y siempre con sonido Chester. Venga para el tremendísimo Jerry, y su pequeña que hoy cumple un año, hasta allá, hasta Zumpango México, desde Ramejévenimos, hasta la mesa llegamos, hoy apoyando el sonido fastidioso, y hoy nos reportamos, los Niños Kayser, Morritos, Andalieros, Venga para el Chamato Master, apoyando, apoyándote, hoy para el Cypress, para el Tuque Chelo, para el Guza, el Hueso Mancha, para Mochila y el famoso Chispa, hoy apoyando el fastidioso, siempre seremos, puro pero puro, puro San Angelito Zurbina, venga para los Angelitos Zurbina Mando, Ulises Roland, Nico Gary, para Roles Miki, y el Tremendísimo Asito, porque somos, los únicos, no somos los únicos, pero sí los más originales, desde el 2016, presentan los Niños Kayser, Morritos, Los Andalieros, para Champacos Master, toda la Master Banda, la banda más perra de Rameje, y el saludo va, esta noche dice para Rossi Urbina, de un seguidor, Pachuca y Dan, Pequeños Angelitos del Webpa, venga para Javi, Robles Miranda, para Cesar y su amor nice, Pequeños Están, venga para el Fer, para Niños Sin Record, de parte del Boris, ya llegó la organización más perra de Rameje, niños Kayser, Morritos Santandiego, Familia 13, Chamacos Master, quien puede con nosotros, esta noche Cypress Joker, para Chelo Blasir, para Manchas, Venado Tortas, y toda la gente de Sonido Chester, que hoy nos acompaña, Fastidious